desde ese ámbito también de la mirada desde América Latina, toda vez que casi siempre se ha presentado o se han analizado temas desde la óptica europea y en algunos casos norteamericana. Y es por eso que también es responsabilidad nuestra hacer análisis enfocados en las condiciones y en el momento histórico que vive Latinoamérica. Nuestros países Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, México, Colombia tienen otras condiciones y modos de vivir que en este momento nos dan la posibilidad de otros riesgos inherentes a esa actividad y es que los desconocemos o básicamente no podemos estar comparando casi siempre el derecho para tratar después de copiarlo. Y en este caso, pues desde acá con una mirada de América Latina vamos a analizar lo que es esta figura. Bueno, me presento, mi nombre es Claudio Ramírez Arevalo, ya en el SIDE me conocen. Llevo aproximadamente unos cuantos años dedicado a la docencia, al litigio particular y en efecto a la defensa técnica en delitos de diferentes áreas de tipo sexual, delitos como el homicidio también y delitos en general con todo lo que tiene que ver con el manejo también de la defensoría pública en Colombia. Ejerzo esta profesión como defensor desde el área de las víctimas y desde el área de la defensa técnica. También me he dedicado a estudiar el tema de las víctimas, no solo las víctimas de delitos en particular, sino también víctimas de delitos de lesa humanidad. Y he sido docente universitario durante ya varios años en el área del derecho penal a la que me dedico de tiempo completo también como apoderado del litigio en estas LIDES. El objetivo general de esta investigación lleva con pasado lo que es analizar claramente qué es la figura de la autopuesta en peligro y buscándolo desde el enfoque de los diferentes criterios de las acciones a propio riesgo que, si bien es cierto, se han venido desdibujando porque siempre se le ha tenido en cuenta la característica principal de víctima. Ahora ha sido durante los últimos 10 años el auge de las víctimas. Tenemos claro para los que conocen el tema del derecho penal y pasa una, los que están trabajando en el tema fiscal o de fiscalía que las víctimas han jugado los últimos 10 años un papel preponderante, pero derivado de las cartas políticas y de la presión de los convenios de derechos humanos que han presionado la aplicación del derecho de las víctimas. Sin embargo, esto se está pasando casi al lado en el que ya la víctima cuenta con situaciones a propio riesgo que están dejando de lado su análisis de su comportamiento para revictimizarlas o para simplemente indicar que las víctimas son más importantes desde el punto de vista del análisis jurídico y las dejan como un interviniente especial pero esto deja claro que en ningún momento se pueden aislar del proceso penal. Se hizo también un análisis concienzudo para este objetivo del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, de la legislación argentina, de la legislación por supuesto mexicana y colombiana. Todos coincidimos en alguna medida en lo que es la figura de las acciones a propio riesgo pero de manera muy desafortunada nuestras mismas legislaciones han dejado a un lado el análisis del papel y el rol fundamental de la víctima y lo han dejado como un interviniente especial o como ese amigo más del proceso penal que siempre está al lado para ser el doliente pero no para ser el actor de un análisis penal para una posible defensa. Por eso es importante en el objetivo específico que planteo identificar una experiencia significativa en América Latina sobre la autopuesta en peligro y su desarrollo jurisprudencial. Bueno, partamos de qué es inicialmente la autopuesta en peligro y contextualicemosla desde el análisis de la imputación objetiva. Ya todos ustedes conocen que hace mucho tiempo el profesor Ginter Jacobs manifestó que el papel o el rol fundamental de la víctima en el proceso penal también tiene un comportamiento no, como lo dirían algunos especialistas, excluido o alejado. Y es por eso que indica que muchas veces además de tener en cuenta el comportamiento incorrecto de quién es el autor también hay que tener en cuenta el comportamiento incorrecto de un tercero o el comportamiento incorrecto de la víctima. Normalmente, para desgracia de algunos lo digo con todo el debido respeto los procesos han sido mal analizados desde la óptica siempre del autor principal siempre se ha analizado el comportamiento o lo reprochable desde el punto de vista de quién es el autor o el coautor los partícipes, pero nunca se ha analizado desde las diferentes combinaciones que puede producir la implicación de la víctima en el proceso o en los hechos o en la situación que ocurra. Y es por eso que a través del análisis jurisprudencial en Colombia, con una sentencia que es la SP 1291 del 2018 la Corte Suprema de Justicia Sala Penal Colombiana estudió los alcances de las denominadas acciones a propio riesgo o autopuestas en peligro. Haciendo ese análisis desde el punto de vista objetivo se tiene en cuenta que siempre obviamente va a haber relevancia de la responsabilidad penal del autor o de quien se reputa autor pero también debe haber relevancia de la conducta de la víctima toda vez que en algunos casos la víctima presenta en esencia un papel preponderante y fundamental en el desarrollo de una conducta y siempre se pone o siempre se puso de ejemplo por el profesor Jacobs el hecho de que el comportamiento incorrecto de un tercero o el comportamiento incorrecto de la víctima o por una circunstancia ajena al mismo autor se debe analizar por considerar que el derecho debe ser totalmente objetivo el derecho penal en este caso y se aborda de la siguiente forma se dice que las acciones a propio riesgo que producen peligro o que generaron un peligro o un riesgo siempre se deben analizar desde el punto de vista valorativo esencial en cuanto a su comportamiento y a lo que esto puede llevar y entonces ahí vincula en esas acciones a propio riesgo la denominada autopuesta en peligro y eso desde el contexto de nuestro título solo citamos esa para no analizar el hecho de un tercero toda vez que esta autopuesta en peligro se reputa desde el punto de vista de la víctima como víctima ya señalado en el caso de la conducta penal ya estando ejerciendo una defensa lo primero que tiene que analizar en este evento es que la víctima en sí para que se ponga en peligro debe cumplir con unos condicionantes y es por eso que se dice que desde el punto de vista objetivo la participación de la víctima en el desarrollo de la conducta punible tiene su origen en lo que se considera como circunstancias a propio riesgo y de ahí que cualquier tipo de peligro quedado por la propia víctima constituye un modo de previsibilidad que muchas veces queda fuera del análisis de lo que en realidad protege la norma y en ese sentido ¿qué es lo que sucede? cuando hablamos de delitos de tipo culposo siempre el enfoque de los que son indiciados o que son imputados el enfoque del fiscal es buscar la conducta del autor principal desligándose totalmente de un análisis de previsibilidad o de un análisis de posición de garantía o de un análisis de la víctima y eso ha sido uno de los corolarios principales de la investigación mía en el sentido de que hay que buscar en esencia también qué quiso la víctima qué papel fundamental tuvo la víctima para poder también desde allá desde esa óptica hacer un análisis de defensa técnica de debido proceso y de una realidad no excluyente del papel de la víctima ¿por qué incluyo el tema de la injerencia de la víctima? porque siempre o en esta diapositiva analizamos esa injerencia porque siempre se habla de la injerencia en el dominio del hecho por parte del autor principal de la conducta eso llevado al ejemplo la persona que va conduciendo un vehículo automotor por una ciudad el promedio de velocidad en la ciudad es de 30 kilómetros por hora y muchas veces las personas están haciendo filas están corriendo de un lado a otro de la calle están haciendo diferentes situaciones que hay que admitirlo no están concentradas en que es un carril de circulación y es atropellado por la persona aquí lo primero es que se analiza es el dominio del autor en el hecho pero la injerencia de la víctima se excluye porque todo lo que está alrededor de ese accidente es el concepto de la gente del conductor malicioso malintencionado que excede la velocidad que obvia el deber objetivo de cuidado y ahí es donde nosotros tenemos que puntualmente empezar nuestra investigación hacia la injerencia del papel fundamental de la víctima dejando a un lado la teoría del dominio del hecho en materia penal para pasarnos a la teoría del dominio de la víctima en su injerencia y que pudo llevarlo a ver haberse atravesado haber cometido cualquier tipo de infracción que también es obviamente reprochable porque en estos accidentes normalmente que ocurren la persona que está conduciendo es reclamada insultada maltratada atemorizada por familiares de la víctima por otras personas que están alrededor y él se vuelve inmediatamente se autojuzga no pone una posición defensiva sino simplemente dice sí arreglemos solucionemos pero en muchos de estos casos hay perfidia hay también torpeza de parte de la víctima también hay violación del mismo deber objetivo de cuidado por parte de la víctima y una falta de autoprotección o de autocuidar en eso es importante también poner a nuestro investigador el que tengamos en ejercicio de la defensa analizar qué otros aspectos llevaron a la víctima si no está viva en el caso del contrainterrogatorio si está viva hay que llevarlo a juicio porque hay que también contrainterrogarlo sobre esas condiciones de peligrosidad que lo llevaron a atravesarse de la vía atravesarse a la vía o a cometer también un acto reprochable en situación que ponga en riesgo su propia salud ¿qué sucede con el tema de la autopuesta en peligro con respecto en Latinoamérica y en países como Colombia? no solo cito el tema de Colombia no me gusta criticar lo que actualmente sucede sin generar argumentos no me gusta criticar hablando por hablar o dar ejemplos que no son claros y que siempre nos llevan a especular y no es bueno en este tipo de congresos especular sino ser claro en los conceptos y mucho menos hablar o hacer cosas que indican críticas poco constructivas en Colombia existe anomia es decir no hay norma que regule una figura en la que la víctima tenga un papel fundamental esto lo digo porque en ningún país de América Latina existe la figura de la autopuesta en peligro registrada como una condición tipificada como la propia torpeza de la víctima o como el acto irresponsable de la víctima sino en algunos casos lo confunden con el hecho de la vinculación de terceros o con el hecho de la posición de garante que son figuras completamente diferentes que si están contenidas tanto en el código orgánico integral penal ecuatoriano como el código penal argentino el código penal chileno y el código penal colombiano pero en materia de hablar de este tema como uno de los corrorarios de las acciones a propio riesgo pues no están sino simplemente lo que hicieron las legislaciones fue sencillamente ponerlos como un elemento de ausencia de responsabilidad pero inocuo que quiero decir que sea inocuo que no lo explicitan o no lo ponen o lo tipifican como la verdadera condición de una autopuesta en peligro y no lo desarrollan como una institución jurídica todo lo que tiene que ver con las acciones a propio riesgo se denominan casi una institución jurídica porque nosotros tuvimos actualmente situaciones a propio riesgo de personas que se entran a sovacabones mineros o algunas que viven debajo de puentes y que mantienen en una situación de marginalidad y que aprovechan estos lugares que quedan de las estructuras urbanas para meterse allí y en muchas ocasiones hay accidentes de tránsito en los que se ven perjudicados y termina demandado el estado porque indica que la persona básicamente no hay una figura de la autopuesta en peligro no hay cómo defenderse simplemente pues en materia administrativa lo hay en el sentido de no me dejará mentir el que me antecedió en la palabra en figuras tales como la inexistencia del nexo de causalidad entre el hecho y la y la y la acción pero en este caso en materia penal la persona siempre se le inicia el proceso penal pero obviamente la presunción de inocencia prevalece pero siempre se le va a buscar de manera insistente la condición de ser el autor principal de la conducta pero nunca se analiza porque este señor estaba en ese lugar en el que estaba en riesgo estamos hablando también de las figuras en las que las personas no utilizan el puente peatonal en ciudades como Cali Medellín Bogotá muchas personas se arriesgan o ponen su vida en riesgo a cruzar autopistas de alta velocidad por evadir la utilización del puente peatonal y entonces esto lo meten en materia civil como una culpa exclusiva de la víctima pero eso en materia penal no existe sino existe la figura de las acciones a propio riesgo por eso es que es importante desde esta investigación que ustedes tengan en cuenta que si no existe desarrollo típico si se ha hecho a través del desarrollo jurisprudencial pero lo importante es traerlo a colación para futuras reformas procedimentales con el objeto de llegar a no continuar con un proceso penal desde la base ya que podría el fiscal hacer un análisis de la figura de la autopuesta en peligro sin necesidad de iniciar un proceso penal largo que lo lleve a un juicio para poder demostrar o eximir de responsabilidad a un autor invocando los eximentes de responsabilidad que en este caso pues obviamente se indicaría que sería una de las posibilidades para poder declarar una conducta atípica por eso se habla de la inexistencia de una norma en materia de eso ¿forma en que opera esta autopuesta en peligro? mire desde un análisis acá latinoamericano ya se puede analizar desde el punto de vista del delito doloso ¿qué es lo que sucede? siempre en materia internacional se ha hablado que la autopuesta en peligro o la creación de estas acciones a propio riesgo se dan en los delitos culposos claro porque es que es muy fácil indicar que la persona obvió el deber objetivo de cuidado o que la persona que iba conduciendo el vehículo o que la persona que no tenía bajo su voluntad poder discernir el riesgo porque no estaba a su alcance porque la máquina falló todas estas condiciones o porque la persona se atravesó o porque la persona hizo uso de un de un medio de transporte sin autorización del que lo conducía todo esto en materia de delitos culposos pero en en el tema de nuestra investigación se ha analizado que en los delitos dolosos también existe y puede darse la figura de la autopuesta en peligro pero si es específico indicar que en materia de delitos dolosos se puede dar en delitos que tienen en esencia la característica de las estafas programadas o pirámides que sucede y vamos a poner el ejemplo porque se dan este tipo de delitos dolosos porque muchos han criticado el tema de hablar de acciones a propio riesgo en delitos dolosos porque se dice que el delitos doloso el autor tiene la intención inevitable de ocasionar un perjuicio pero aquí en el delitos doloso también hay que ponderar la característica comportamental de la víctima ese elemento subjetivo y en esencia y que lo lleva dentro de su libre albedrío a tomar la decisión de involucrarse en una rifa en un juego y en una inversión en la que en su propio análisis y entender le parece que va a tumbar a todo el mundo porque él es el que sabe de negocios y vamos a poner el ejemplo de Colombia de pronto los que estén en Colombia sepan que aquí se dio o se vinculó a un señor David Murcia Guzmán por el delito de captación ilícita de dinero estas son normas que van surgiendo a la calore del populismo punitivo porque eso de la captación ilícita de dinero antes de la reforma penal del 2000 y del 2004 en Colombia no existía ese delito se da en el 2010 con ocasión de un captador ilegal nacido en Florencia Caquetá un muchacho un joven de 21 años que emprende un negocio que se llama DMG y este ejemplo lo traigo a colación porque es una acción a propio riesgo de las víctimas y lo voy a indicar de la siguiente forma el señor monta un negocio un establecimiento en el que ofrece intereses del más del 100 y 200 por ciento a quienes inviertan en un entre comillas negocio lucrativo de capitales las personas se reúnen hacen fila y el señor abre un negocio cualquiera con un aviso de garaje y empieza a captar dinero en masa el tipo se inventa una forma de captar piramidal pero en la que la base sostiene el pico y la base va generando una gran entrega de dineros va generando una cantidad de capitales y ese capital presuntamente se le va a pagar a los se le devuelve o se le paga a los de la punta del pico principal y va generando un ciclo y una estabilidad mentirosa que digo yo cuando deje de entrar dinero pues aquellos que van en el segundo peldaño de la base piramidal pues ya no van a tener la ganancia porque se deja entrar el flujo de dinero y no van a ganar posteriormente ¿qué sucedió con esa pirámide? esa pirámide de MG todas las personas pretendían hacer inversiones con el ánimo de ganar 200% sin tener que trabajar sin tener que hacer nada simplemente invirtiendo en este tema algunos renunciaron a sus trabajos y fíjese la cantidad o la esencia de pensar que dejando de trabajar invirtiendo en una fantasía como estas se iban a volver multimillonarios y es un juego casi de feria seguían invirtiendo el tipo David Murcia Guzmán veía que era posible seguir recibiendo dinero y entonces se inventó unos diferentes métodos de inversión de mayor a menor y las personas que más invertían pues obviamente entre comillas tenían una mayor ganancia a mayor inversión pues obviamente mayor ganancia esto generó una cantidad de demanda de ciudadanos haciendo filas pidiendo prestados en los bancos y generalmente pues para que ustedes sepan pues esto creó un colapso económico para algunas economías bancarias y ustedes saben que estos pulpos bancarios pues no se iban a quedar tranquilos y empezaron a investigar cuál era el método para que la gente presuntamente recibiera unos dividendos de ese tipo pues este señor cuando se enteró que ya lo estaban empezando a investigar empezó a retirar los dineros y a sacarlos del país pero yo digo que son acciones a propio riesgo porque es que a nadie obligan a pedir un crédito bancario de una institución bancaria connotada digamos el banco BBVA e ir y llevarlo a un sitio de garaje donde la primera vez de 100 pesos colombianos hablo yo o bueno hablemos en dólares de 100 dólares invertidos en la semana siguiente le devolvieron 200 dólares pero ese era el gancho para los primeros meses pero cuando el tipo les dijo que hacían inversiones a largo plazo a dos años pues a dos años usted se iba a tener que esperar dos años para obtener esa ganancia y pues nunca se cumplieron esos dos años porque el tipo se voló con la plata pero esos son delitos dolosos son estafas que son acciones a propio riesgo y muchas de estas personas que se reputaron víctimas iniciaron sus procesos penales y en esas condiciones muchos de ellos la conducta de ellos mismos también fue dolosa por tener que evadir los impuestos también por defraudar a vecinos defraudar a bancos por la utilidad y por la querer tener una ganancia ocasional rápida y en esa circunstancia dejo claro que en los delitos dolosos también hay que tener en cuenta que el que quiere ser vivo en este caso y que quiere tener esa ese ardil de obtener ganancias ocasionales o de estafar a los otros ofreciendo situaciones fáciles pues también tiene una creación del riesgo propio y también tiene un deber de autorresponsabilidad y de corresponsabilidad con su propia familia cuando hace este tipo de inversiones y en ese sentido también opera la autopuesta en peligro ¿por qué opera la autopuesta en peligro? porque la persona nadie la obliga a llevar unos dineros que son fruto de su trabajo someterlos a una situación de riesgo y dirían muchos pero es que el tipo es un estafador sí pero muchos de ellos se dieron cuenta que fueron movidos más por una avaricia y por una conducta dolosa propia de querer obtener dinero de manera ilícita y de manera rápida es por eso que también incluyo el delito doloso como parte de mi estudio en esta figura que es nuevo en el sentido de que ya la 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 jurisprudencia europea no lo ha contemplado hay unos condicionantes para esta figura de la autopuesta en peligro y uno de esos es que la situación de riesgo permanezca en el tiempo hasta concluir con un resultado entre la víctima y el autor esa esa situación de riesgo permanece cuando cuando hay decisiones hay decisiones continuas ese es el caso del delito del delito culposo en el que la la víctima insiste en viajar por ejemplo en un vehículo en el trailer este es un ejemplo de eso que me puede llevar entonces está ocurriendo mucho en el tema de la frontera entre Venezuela Colombia y Ecuador estas personas muchos se cuelgan de los trailers para ser conducidos o llevados de una ciudad a un destino a otro sin tener obviamente que pagar nada pero la persona que conduce el vehículo le permanece el riesgo al otro y al conductor porque en cualquier momento por un susto él pierde el control ocurre un accidente diferente y estas personas pueden fallecer en esto la conducta se torna en la típica en el caso de un homicidio culposo o una de lesiones personales culposas por considerar que no hay responsabilidad a pesar de que el riesgo permanezca no hay responsabilidad del autor sino hay más responsabilidad de la víctima porque violó ella misma su propio deber objetivo de cuidado y en eso también hay que hacer ese análisis bueno también no debe existir una posición de garante amigos en estos casos entre víctima y autor no podemos hablar de acciones a propio riesgo o de autopuestas en peligro cuando hay posiciones de garante por encima ya lo ha dicho también lo tiene obviamente el código orgánico integral penal ecuatoriano también se habla del delito de omisión en el caso de que la persona tenía esa posición y omite respaldar o dar garantía a salvaguardar una responsabilidad y un derecho de las personas pero en este caso si yo llevo a esa persona o está montada en mi trailer pues yo no tengo ninguna posición de garante ante él porque primero no se ha generado por mí la situación de riesgo como presunto autor o conductor del vehículo y en el caso por ejemplo de las pirámides yo obviamente tengo una posición de financiista y dejo que las personas hagan fila y presenten sus dineros y sus aportes y ya verán ellos si ese dinero lo tomaron la decisión de utilizarlo de esa forma que es casi echarlo entre una alcantarilla pues es responsabilidad de ellos mismos y yo no tengo posición de garantía ante eso y fíjese que aquí funciona esa situación en el caso de las pirámides porque resulta que no estaban en Estados Unidos estaban autorizados de Lehman Brothers estuvo autorizado durante casi 15-20 años por el Tesoro Nacional Norteamericano en Colombia si no existía vigilancia por parte de la superintendencia pero lo que no es ley y que de hecho por transcurso del tiempo se hizo ley se hizo derecho casi de gentes el ir a aportarle a cualquier personaje un dinero para que le generara unos presuntos entre comillas recursos entonces fíjese que ahí no había ninguna posición de garante porque el Estado ni siquiera estaba vigilando esas pirámides estaban fuera de la situación legal y tampoco hizo nada para mitigarlas ¿qué quiero decir con eso? que nunca implementó una normativa para vigilar las pirámides y para evitar que David Murcia Guzmán se enriqueciera a costillas de la comunidad después fue que cuando ya hubo populismo punitivo y se dijo hombre obliguemos a generar una ley de la república que planteó un delito como la captación ilícita de dinero fue que se convirtió en posición de garante la vigilancia especial del Estado para estos casos otro tema importante de condicionante para la autopuesta en peligro es la víctima debe ser una persona consciente y autorresponsable no podemos concluir que las personas que tengan una discapacidad de tipo cognitivo o una situación especial o una condición especial las podemos empadronar entre todas aquellas que generan un riesgo pues obviamente que lo generan cuando no están vigiladas y en el caso de personas que obviamente tengan una situación de demencia pues no podemos hablar de autorresponsabilidad ahí hablamos es de corresponsabilidad de las personas que los vigilan de los que están alrededor de ellos pero no podemos incluirlo dentro de la figura de la autopuesta en peligro sin embargo lo traemos a colación para hacer una explicación mucho más precisa bueno tuvimos una discusión y unos resultados con respecto a este análisis y fue el siguiente el siguiente es casi más una discusión desde el punto de vista de la teoría que se aplicaría en estos casos en esta investigación y es partiendo de la tipicidad del delito porque no nos podemos ir totalmente a la culpa a la preterintención a la violación de un bien jurídicamente tutelado a la antijuridicidad material y formal ¿por qué no? porque no se hace necesario ir hasta ese punto porque se entendería que si existiría una figura de la autopuesta en peligro desde ya no tendríamos que acudir a un juicio con todas las formalidades y vincularnos a un debate probatorio porque con esta condición de la autopuesta en peligro de inmediato ya se desnaturalizaría totalmente el hecho de que se vincule a una persona como autor principal de una conducta impunible y aquí yo reitero el papel de la víctima en la conducta punible su relevancia concreta en la configuración del hecho analizándolo desde la teoría del tipo equiparándolo al comportamiento del autor en el caso de que la víctima no sea un factor estático en el análisis procesal y en el derecho penal y hay otro análisis que hicimos de la discusión y es esta que las acciones a propio riesgo tienen una postura especial y esa postura la vinculamos también con la línea jurisprudencial que he venido analizando poco a poco en el estudio de un caso particular que tengo de defensa técnica en el caso de accidente de tránsito con homicidio culposo aquí se reitera una postura que ha sido siempre tradicional y que ya casi siempre es una doctrina probable para evitar la utilización de lo que yo digo es poner o citar una norma en sí con la figura de la autopuesta de peligro porque la doctrina probable hace ya como fuente del derecho casi una posibilidad de costumbre de aplicar en todos los casos pero dentro de nuestro aparato de derechos y de lineamientos trazados por nuestra doctrina se ilustra que se deben manejar los siguientes criterios para poder indicar estos unos ejemplos precisos de la figura de la autopuesta en peligro y yo me tomé la molestia de hacer este análisis ¿por qué? porque me concluye cuál es el caso en los delitos culposos y en los delitos dolosos cuál sería el caso de las acciones a propio riesgo que se puede utilizar y es el siguiente vamos a poner los siguientes ejemplos en el caso del primer en el primer caso el tercero posibilita que la víctima se ponga a sí misma en peligro un tercero una persona indiferente llega a un parque se reúne con un drogadicto y este tercero le suministra al drogadicto una jeringuilla para que se inyecte y muere este este drogadicto muere como consecuencia de una sobredosis esto nos analiza o nos lleva al punto de que hay una figura de una autopuesta en peligro por parte de la misma víctima cuando ya desde hacía mucho tiempo venía ingiriendo estas sustancias tóxicas para su cuerpo sabía de los riesgos que podía tener en esta circunstancia pero aquí se analiza que el tercero le colaboró le dio la mano lo apoyó en esa circunstancia pero ahí sí este tercero tendría una posición de garantía viendo su condición lo mínimo que un buen ciudadano podría hacer era evitar proporcionarle medios para que se siguiera autoflagelando o acabando con su vida fíjense que en este caso no podemos citar un eximente de responsabilidad básicamente porque en ese evento sí se podría haber dado la posibilidad de un acto reflexivo por parte de esta persona que le proporciona la gerinilla en el segundo caso el segundo ejemplo es el consentimiento es importante el consentimiento no final en una autopuesta en peligro realizada por un tercero vamos a citar el ejemplo para que se entienda más fácilmente A se sube a una moto consciente de que el conductor B está ebrio B es estrella y A sufre lesiones graves que nos dejan en una situación nefasta ¿qué sucede en este caso? si yo me sé que la otra persona no tiene la capacidad de conducir el automotor que está ebrio en este caso la autopuesta en peligro prevalece sobre mi circunstancia porque la otra persona no puede tomar decisiones no puede manejarse tiene pérdida de los reflejos y estoy en una situación que consecuencialmente no podría pedir la demanda de una conducta penal sería absurdo y la conducta con respecto a A sería una situación a propio riesgo que hay que analizar de fondo y que no llevarían a una responsabilidad del conductor el tercer tema es las acciones peligrosas de salvamento A tira una cerilla en el bosque B quien pasa por allí intenta apagar el fuego pero en el desarrollo de esta actividad resulta lesionada esas son acciones peligrosas de salvamento estas son más enfocadas a la posición de garantía pero en algunos casos estas acciones de salvamento tienen una justificación yo me arriesgo al alzarme al río cuando veo que hay una persona que está en riesgo y que si yo no tengo conocimientos pues asumo una responsabilidad porque yo no soy el rescatista debo esperar que llegue una persona por eso muchas veces cuando hay una vivienda incendiándose y si hay mascotas o situaciones mucha gente se puede subirsele la adrenalina pero lo primero que le dicen los organismos de seguridad o de rescate es que eso se lo debe dejar a una persona que tenga la debida protección y los elementos y entonces aquí no habría responsabilidad de quien le indica o le dice no lo haga porque no lo puede hacer porque se va a lesionar hay otro que es la figura número 4 que es la creación de una nueva relación de riesgo por parte de la víctima al violar sus deberes de autoprotección ¿qué sucede? muchas veces la persona viola su propio deber de protección y ese es el caso de las actividades peligrosas estamos poniendo el ejemplo de la persona que conduce una motocicleta sin casco que adicionalmente la conduce por la verma que es el caso en el que yo estoy haciendo una defensa técnica o cruza por la derecha sin tener en cuenta que hay un vehículo que está sobrepasando y lo hace disminuir la velocidad provocándole un choque o provocándole un choque a un tercero todas estas acciones que violan esos mismos deberes de autoprotección llevan a la víctima a hacerla directamente vinculada con su responsabilidad y a que hasta las mismas aseguradoras no paguen la indemnización por esa propia autopuesta en peligro pero fíjense que desde ese punto de vista lo podemos analizar también también hay un quinto ejemplo que es la autopuesta en peligro para evitar un daño inminente y en ese caso ocurre mucho en lo que les decía lo del autoestop o de las personas que se recogen en la carretera y que se ponen en peligro en el caso por ejemplo de las personas que se montan en un vehículo de un desconocido y pues resulta que esta persona lo presiona o la trata de tocar si es una mujer ante esa insistencia la víctima abre la puerta del carro se lanza y se le ocasiona una lesión que la puede llevar a la muerte incluso a estar lesionada en este caso son acciones de autopuesta de peligro para evitar un daño inminente que son peligrosas y que básicamente no admiten la responsabilidad del autor principal porque ofrecen una serie de circunstancias de una posición de la víctima mucho más alta que la del propio autor en este orden de ideas compañeros las acciones riesgosas frente a estos elementos dejan claro que no hay debe estar no debe estar vinculado el consentimiento del autor no debe haber una posición de garante ningún tipo de obligación para que se dé esta figura de la autopuesta en peligro y como conclusión pues la relevancia concreta en la configuración de los hechos se analizan desde la teoría del tipo y se propone como conclusión la vinculación de la figura de la autopuesta en peligro con estas características como una parte de la normatividad penal de nuestros países para mostrarle que en Latinoamérica también se generan ideas se generan elementos del sistema procesal que para muchos serán no nuevos pero que no han tenido un desarrollo importante pero que sirven para descongestionar nuestros despachos judiciales y que tienen también relevancia en evitar que las víctimas terminen siendo revictimizadas y a la vez también haciendo reclamaciones que son insolutas pues podemos pasar a la sesión de preguntas yo dejo siempre un espacio grande para la sesión de preguntas porque me interesa que eso suceda mmm Gracias.